Bueno, con esto nos vamos, inmediatamente, ¿qué les parece, muñecos? Nos vamos con el Padre Memo, que nos va a dar a conocer preparación para la Semana Santa. Tenemos información con él. ¿Dónde anda, Padre? Adelante. Estimados amigos, estamos ya a unos cuantos días de iniciar la celebración de la Semana Mayor, la Semana Santa. Y en esa última semana de la Cuaresma, tenemos que preguntarnos cómo llegamos a celebrar la Semana Mayor, donde celebraremos los grandes misterios de nuestra fe, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. La Cuaresma tuvo que haber sido ese tiempo especial de reflexión, de meditación sobre nuestra vida. Sobre nuestro encuentro con Dios, para descubrir todo aquello que nos estorba en relación con Dios. Para que, llegando a la celebración de los grandes misterios de nuestra fe, estemos dispuestos a caminar con Cristo nuestro Señor, acompañarlo, subir a la cruz y morir a la vida antigua, al pecado. Porque el Señor va a vencer el pecado. Lo ha vencido. Nos invita a nosotros a vencerlo también, muriendo, como dice San Pablo, al hombre viejo y naciendo a un hombre nuevo. Celebrar la Pascua del Señor. ¿Cómo vamos hasta este momento? Iniciaremos la Semana Mayor con la celebración del Domingo de Ramos. Y de allí, empezar a caminar en la celebración de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Dispongámonos todos, de verdad, dispongámonos todos a celebrar esta Semana Mayor. Que sea nuestra vida una vida que se va llenando cada vez más y más de los mismos sentimientos de Cristo. Meditemos sobre la figura de Cristo, la humillación de Cristo, su pasión, su muerte y descubrir cuánto Dios nos ama mirando a Cristo, que es elevado en la cruz. Cuídense mucho. Muchas gracias, Padre Memo, por esta información, preparación para esta semana, Semana Mayor, la Semana Santa, que vamos a empezar a vivir a partir de hoy. Y yo les quiero decir a todo nuestro hermoso público, mucho cuidado si van a salir a alguna parte, a vacacionar, hay que cuidarse. Si no, quédese en casa, lo mejor de todo es quedarse en casa o venirse a este hotel que realmente tienen sus protocolos excelente para toda la familia. Recuerden que estamos en el Hotel HS Hudson Smart, transmitiendo en vivo desde la Ribera de Chapala. Chapala, Jalisco, presente con nosotros, que me encanta, me encanta. Estamos ahorita con este airecito, ¿verdad, muchachos? A gusto. Padrísimo, totalmente. Estamos muy felices.